Derrota de Newell's en la fecha 11 del torneo de la Liga Cañadense de Fútbol. San Jerónimo le ganó 3 a 1 con dos goles de Javier, goleador del campeonato, y Cantiani para el Atlético. Schwansen hizo el gol de Newell's. Compartimos el resumen del partido. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!